El Espíritu Santo 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 Ahora, ya lo he explicado. ¿Por qué se llora por los pecados cometidos? Anótelo si quieres. Entonces, el llorar por los pecados es una efusión natural de la pobreza de espíritu. ¿Qué significa? Humildad. Nada de orgullo. Bueno, tú dirás, eso Roe ya nos lo enseñó. Pero vamos a avanzar un poquito más. Entonces, ¿por qué se llora? Por los pecados. No por las injusticias. No, porque dice Joshua después que muy dichosos son los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero ahí no tiene nada que ver el lloro. Definitivamente que el verso 4, entonces, es el llorar por los pecados. En alguna ocasión, ya fui en orden en cuanto a los... Muy dichosos, muy dichosos, muy dichosos. Entonces, si uno llora, yo estoy seguro que acá, todos y allá, incluyéndome a mí, cuando conocimos quién es Joshua Hamashiach, su grandeza, su bendita Torah, todos lloramos por los pecados. ¿O no? Y lloramos a lágrimas. Hay llanto, pues. Porque una cosa es llorar tranquilamente y otra cosa es un llanto de dolor por haber ofendido al Todopoderoso. Y como tu llanto, estoy hablando para los Kadoshim, como tu llanto fue genuino, entonces el Eterno entendió, por así decirlo. Bueno, Él entiende todo, pues. Pero Él vio que tú estabas reconociendo que no te podías ayudar a ti solo. Y que lo estabas buscando a Él. Y que lo estaba yo buscando a Él. Ahora, muchos saben que están equivocados. Y sin embargo, fingen estar bien. Para los que me ayudan a administrar aquí localmente, por Facebook, etc. Por favor, anoten esto. Porque son cosas importantes. Muchos saben que están equivocados. Y sin embargo, fingen estar bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí, pero me refiero a lo espiritual. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Guardas los mandamientos? Sí. ¿Has orado? Bueno, no. Muy bien. No. Ya mintió. Está transgrediendo los mandamientos. No guarda bien el Shabbat. Entonces, realmente no es un Kadosh. Es un santo para los nuevecitos. Entonces, ellos fingen estar bien. Pero no, están mal. Entonces, esta gente, escucha bien, nunca se arrepentirá de verdad. Anótalo. A ti te consta que hemos conocido gente así. Nunca, nunca se van a arrepentir de verdad. Jamás. Porque ellos son orgullosos. Piensan que tienen la verdad. Ellos saben que están equivocados. Pero, sin embargo, fingen estar bien. Es una actuación, ¿me entiendes? Nunca. Nunca se van a arrepentir de verdad. Ahí entran los espíritus de Jezabel, amados a Him. Hay tres audios ya de espíritus de Jezabel en español e inglés. Entonces, esa gente jamás se va a arrepentir. Nunca aceptan que tienen culpa. Entonces, Elohim, volviendo al punto número uno, no los va a ayudar. No los va a ayudar. Ahora, nosotros reconocimos que estábamos mal, que estábamos en dificultades. Vuelvo a repetir, lo reconocimos y entonces el Eterno actuó porque Él es bueno. Pero si uno no reconoce que está mal, no reconoce que uno está en dificultades, el Eterno no actúa. Bueno, tú y yo hemos aprendido esto. ¿Qué dice el orgulloso? El orgulloso dice, déjame, estás en la mano así, apártate, déjame, estoy bien, no necesito tu ayuda. Bueno, esta persona piensa que se puede ayudar así sola. No necesito tu ayuda. Tú y yo le estamos ofreciendo la ayuda porque conocemos quién es el Salvador del mundo Yashua Hamashiach. Pero ellos dicen, no, no necesito tu ayuda. Bueno, recuerda lo que dice Yashua. Cuando el pueblo de Israel pidió rey y Yahweh, nuestro Elohim, habló con Samuel. Y Yahweh, nuestro Elohim, habló con Samuel. Le dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, dijo Yahweh. ¿Así lo dijo? Ahora, miren, parece paradójico lo que voy a decir, pero no lo es. Hay gozo a través del llanto. Anótelo. Y esto parece paradójico, pero hay gozo a través del llanto. Hemos llorado aquí en la antigüedad de gozo. Entonces, hay gozo a través del llanto. Ahora, esto es más que medicina. ¿Ya notaron eso de hay gozo a través del llanto? Entonces, estamos llorando, pero estamos gozosos. cuando los hermanos se arrepienten, cuando hacen Tevilá, cuando reciben la Brit Milá. En esta semana tuve una experiencia muy bonita. Varias experiencias, pero tuve la oportunidad de circuncidar a un niño de 11 años y cuando yo ya llamé al papá, le dije, entre para que vea cómo quedó su hijo. Y ya yo le enseñó cómo quedó su Brit Milá de su hijito. El papá empezó a llorar y besó a su hijo. Besó a su hijo y empezó a aplaudir al papá. ¡Aleluya! Ahora, después ya hice que pasara toda la familia, pasó al abuelito con su talid y a la hora que yo lo bendigo a este precioso niño, el papá empezó a aplaudir y empezó a tocar el chobar. Eso es gozo. ¡Aleluya! Entonces, aprendamos a gozarnos de los mandamientos del Eterno. Bueno, yo expliqué esto. Repito, hay gozo a través del llanto. Ahora, anoten esto. hay liberación a través de la rendición. Hay liberación a través de la rendición. ¿Cómo es eso? Si yo digo, Abba, me rindo, no puedo más, ayúdame. Hay gente que está metida en drogas ahora mismo. Hay gente que está metida en alcohol. ¡Atención! Hay gente que está metida en pornografía y Yahshua lo está llamando. Y Yahshua Hamashiá lo está llamando. Ven, sígueme, ven, sígueme. Y él es adicto a la pornografía de Internet. un ejemplo y él necesita ayuda. Y los que nos dedicamos a ministrar, bendito es Yahweh, o por teléfono, o por Skype, o directamente en la oficina o donde vamos, la gente llora y dice, ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Y le digo, sí, yo te voy a ayudar, pero tú te tienes que rendir ante Yahshua Hamashiach y entonces vas a ser liberado. No es, sí, lógico, el Eterno nos mandó expulsar demonios. Pero cuando la persona tiene rendición, hay liberación. Hay liberación. Los que me ayudan a ministrar no tienen esto. Y no hay tanto rompedero de cabeza de, sí hay que hacer oraciones de liberación, pero tan solo cuando yo le digo a una persona, ríndete, ríndete, ríndete a los pies de Yahshua Hamashiach y serás liberado. Y entonces la persona empieza a llorar, tal vez tú lo hiciste, yo lo hice, Abba, no puedo más, ayúdame, por favor, y llorando, y al llanto, a gritos, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Allá, amados alguien de internet, ¿quién lo hizo? Aleluya, yo lo hice. Todos lo hicimos. Mira, la experiencia es esto, alguien que no toca fondo en algo no puede ser libre, porque sigue siendo orgulloso, se sigue sintiendo autosuficiente. bueno, yo necesito de Dios, dice, pero yo creo que si le echo yo más ganas, probablemente salga yo adelante. No, no es así, no es así. Hay gozo a través del llanto. A ver, repitan eso, amados, amén. hay liberación a través de la rendición, amén. Ahora, anoten esto, hay libertad a través de la confesión al Abba. Hay libertad a través de la confesión al Abba. cuando me traen personas con esquizofrenia, con alguna enfermedad rara, etc., de las que ya hemos platicado y vamos a seguir platicando, no es tanto remangarse las mangas, a ver, véame tantito, bueno, ahorita vamos a hacer una serie de oraciones y ahorita va a quedar libre en el nombre de Yahshua Mashiach. No, 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 no es así, no es tanto así. No, para que una persona sea libre de esos sheidim, uno va observando cómo reacciona la persona. Tiene que tener una disposición para ser libre y para sanarse. Recuerda que estamos hablando de un genuino teshuva, un genuino arrepentimiento. Entonces, hay libertad a través de la confesión al Abba. Kadoosh, a veces repitan eso, hay libertad, Amen. Eso es. Ahora, los tenemos gozo, tenemos liberación y tenemos libertad. Pareciera que los dos puntos últimos son lo mismo, pero van ligados, pero no son lo mismo. la libertad es cuando el Eterno, pongan atención, abre la cárcel. Ya está abierta, ya lo ministré en otros temas, eso es libertad. Ya está abierta la cárcel. La liberación va a ser si la persona quiere salir de la cárcel. pero ministrando mucha gente dice, bueno, ya está abierta la puerta, la cárcel, pero no, cierren otra vez la puerta de la cárcel. Entonces, no hay una liberación. El acto de libertad es dado por Yahweh, ya, eres libre, pero desgraciadamente la gente vuelve a pecar o no reconoce que él es el rey y que él manda que él es el todopoderoso y entonces no hay liberación. A ver, un juez dice, esta persona ya obtuvo su libertad, pero todavía está en la cárcel, no ha sido abierta la puerta. Estamos de acuerdo. El juez ya dijo, ya obtuvo su libertad. Pero todavía está en la cárcel. ¿Quién va entendiendo? Ahora, libérenlo. Esto se abre la puerta y sale. Entonces, no son cosas iguales. Son parecidas, pero no, una cosa lleva a la otra. Aleluya. Con estas tres cosas, si hay dos ojo a través del llanto y hay liberación a través de la rendición, es decir, no puedo más, y hay libertad porque se le confiesa a la vaca dos los pecados. Ahora, algo sí nos queda claro en la Tanaj. Bueno, muchas cosas gracias al Eterno. Pero, ¿qué faz? Pedro, ¿qué faz? Él tenía una personalidad muy dura. Me estoy refiriendo no duro en cuanto a que reconociera su pecado, no. era duro, era atrevido. Ahora, él era un buen pescador. Él sabía nadar. Él sabía muchas cosas. Pero él sabía, lógico, como buen pescador, que él no podía quedar atrapado en una tormenta. En una tormenta. Él sabía que no podía quedar atrapado ahí. porque los vientos del mar eran muy fuertes y hasta la fecha a veces se levantan olas en Galilea de tres metros de altura. En Galilía llega un viento bastante fuerte y esas olas golpean y la gente se aterroriza. Hay miedo, hay temblor del cuerpo, etcétera. él era muy duro y precisamente porque era duro y astuto y era un buen pescador. Él sabía que no podía quedar atrapado en una tormenta. Ahora, traspolémoslo a nosotros, amados aquí. Tú y yo sabemos, probando el gozo, la liberación y probando la libertad que no queremos para nada estar atrapados otra vez en una tormenta de pecado. Porque si alguien es insensato y peca, estará otra vez en un remolino terrible y va a ser más difícil salir. entonces algo nos va quedando claro de esta lección. Ahora, cuando hay la tormenta, por ejemplo, como narra la Tanaj, los Shalihim, los apóstoles estaban totalmente miedosos, no los estamos juzgando. Estoy ministrando lo que dice la Tanaj. Estaban miedosos, estaban probablemente sudando de miedo, temblando. Entonces, pareciera, pongan atención, pareciera que ese grupo de varones no iban a cambiar el mundo gracias a Yahshua Hamashiach. Ahora, traspolémoslo a nosotros. Recuerda que aquí se dan las lecciones para ponernos en el lugar de ellos, por ejemplo. Cuando el Eterno nos rescató, no pensamos lo que el Eterno podría hacer a través de nosotros. A ver, voy a poner un ejemplo. Te llamó a ti, a ti, a todos aquí, a mí, haz esto. te dio una orden, deja tu pecado, sígueme, o haz esto, o haz el otro, o en el caso de un servidor, abre una congregación, ministra de santidad, las almas se están perdiendo, haz algo, actúa, rápido, act como rápido como posible. La verdad, todos nos quedamos fríos y nos quedamos quietos y en un momento dado, ¿por qué no decirlo? dudamos de muchas cosas y después ya llegó la reacción rápida o retardada según el caso, decir, sí, lo hago. Entonces, a ver, está este grupo de Shaliyahim atrapados en una tormenta. Ahorita hablamos de Kefas. Ahorita hablamos de Kefas. Pero, pero, no pareciera que ellos iban a cambiar en un par de años por su testimonio gracias a Yahshua Hamashiach, el mundo. O sea, pareciera que no lo fueran a cambiar. Ahora, volviendo a Kefas, él como pescador, él sabía lo que la furia del viento puede hacer y lo que la furia de las olas puede hacer. Entonces, tú y yo tuvimos furia del viento y de las olas por consecuencia o por nuestros pecados. Nosotros ya no queremos eso. o tú quieres volver a la tormenta. No, no queremos. Queremos shalom. Queremos la paz de Yahshua Hamashiach. De locos volvemos a pecar. Pero, ¿sabes? Hay gente que se está loca y que vuelve a pecar y está en la Tanaj y se les ha ministrado como el perro que se vuelve a su vómito, como la poca lavada a revolcarse en el sieno. Ahora, vamos por favor a ver la Tanajamados en Mateo, Mateo y Yahú, vamos para allá, 14, Mateo 14, Matthew chapter 14, verso 28, bendito es el amacadós. Bueno, de hecho, en Mateo 14, está narrada la tormenta. Dice, el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Ah, 24. Ahora, despuesito, Yahshua Hamashiach llega caminando en el agua. Y dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma y dieron voces de miedo. 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit and they cried out for fear. Ahora, sigue el 27, pero enseguida Yahshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Verse 27, but straightway Yahshua spake unto them, saying, be of good courage and it is, be not afraid. Ahora, vamos a analizar algo muy profundo. We are going to analyze something very deep. Entonces, le respondió Kephas y dijo, Adam, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 28, and Peter answered and said, Lord, if thou be, bid me come unto thee on the water. A ver, ¿era atrevido? ¿era atrevido Kephas o no? He dared to do many things. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Que camine yo sobre las aguas. No le dijo, llámame, me pego a ti así. No, que yo camine sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Kephas de la barca andaba sobre las aguas para ir a Yahshua. Ah. 29, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go with Yahshua. El 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Adón, sálvame. Verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sing, he cried saying, Lord, save me. Bueno, hemos oído tú y yo muchas interpretaciones de ese pasaje. Pero no es realmente lo que tú y yo hubiéramos aprendido o hubiésemos aprendido. Dice el 31, al momento, Yahshua, extendiendo la mano, aseo de él, o sea, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verse 31, and immediately Yahshua stretched forward his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didest thou doubt? 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 32, and when they were coming to the ship, the wind ceased. Bueno, es que en Genesaret, como dice después, Yahshua ha-Mashiach hizo muchos milagros, cosa que no ocurrió en Nazaret, por la incredulidad de ellos, dice el Atanaj, de la gente de Nazaret, lo estoy diciendo así para que se entiendan. Ahora, pongan atención, por favor, a esta frase y ahorita la anotan, pero pongan primero atención. Kephas no quería que Yahshua le probara su divinidad. Repito, Kephas no quería que Yahshua le probara su divinidad. Ahora, si gustan anotarla, por favor, Kephas no quería que Yahshua le probara su divinidad. En pocas palabras, quería que lo salvara. Quería que lo salvara. Entonces, a ver, no es esto en el momento de decir, ven, cuando dice Yahshua. No, es en el momento que él se está hundiendo. Entonces, Kephas camina unos pasos, mira hacia abajo, se hunde, pero reconoce que necesita ayuda. Ahora, el inicio de la administración, desde el día de hoy, yo dije que Elohim ayuda a los que reconocen que necesitan ayuda. es decir, que ellos mismos no se pueden salvar. Entonces, aquí está reconociendo Kephas que necesita ayuda. Ahora, veamos al resto de la humanidad. Hay gente que se preocupa más por su imagen que por su vida. Vuelvo a repetir, hay gente que se preocupa más por su imagen que por su vida. Y sobre todo que la vida eterna. Pero pondré un ejemplo. Si la cirugía plástica de implantes de senos, etcétera, tantas cosas, pone en peligro la vida, a la gente le interesa más su imagen que su vida. ha habido muchos problemas por ello. Ahora, traspolémoslo pues hacia la vida eterna. A ellos no les interesa la vida eterna. Por eso se hacen cirugías plásticas. Entonces, ¿qué es lo que piensa la mayoría de la humanidad? Por si gustan anotarlo, prefieren hundirse antes que sus amigos oigan que pide ayuda. Eso lo veo diario. Estoy seguro que tú también. La gente prefiere hundirse porque no quieren parecer débiles. la realidad es que somos tan débiles delante del abacador. Entonces, prefieren hundirse a su manera que salvarse a la manera del Elohim. Anótenlo porque ellos prefieren hundirse a su manera, se van hundiendo, que salvarse a la manera del Elohim. Entonces, nosotros algún día gritamos sálvame, sálvame. No sé cómo lo hayas hecho tú, a lo mejor no fuiste tan, no tuviste un llanto fuerte y no dudo que sea un auténtico arrepentimiento pero en la mayoría de casos el 99.9% de los arrepentimientos genuinos van acompañados de un llanto tremendo. No vamos a penar aquí a nadie, pero recuerda cuando tú te arrepentiste y te dolió y le pediste perdón al Eterno tú y yo y lloramos a mares como decimos un llanto muy fuerte y de rodillas. Al menos yo me arrodillé. Yo no podía soportar de pie pedirle perdón al Eterno. Y cuando caí de rodillas yo sentí un golpe en mis dos rodillas pero yo decía entre mí no importa si se me rompió alguna rodilla es decir que estaba yo como extasiado ahora mucha atención a lo que voy a decir amados ya ministré sobre el cosmos bueno el cosmos y el mundo viene siendo casi lo mismo hay revistas de los principales caballeros o de ilustres celebridades o de deportes etcétera este fue nombrado un gran caballero es la figura del año en hombres y mujeres pero todo eso es cosmos la persona está podrida porque no tiene salvación en Yahshua Hamashiach no le han pedido perdón al Eterno siguen viviendo sus pecados tienen problemas de droga de alcohol tienen problemas con adulterios etcétera hagamos un paréntesis Jefas o los profetas de Niyahu Zacarías Niyahu Isaías el mismo Moshe nunca saldrían en una revista de estas desgraciadamente el mundo es hipócrita y falsos mesiánicos salen a veces en esas revistas el gran Rohe el gran Rohe el gran Rabino el gran esto no solamente grandes es Yahshua Hamashiach aleluya ahora transpolémonos a nuestra vida a estas alturas de los Kadoshim nunca saldríamos en una revista de esas no nos interesa eso no nos interesa los aplausos del mundo el reconocimiento del mundo no no se interesa que Yahshua Hamashiach nos siga viendo con Rahem con compasión eso es lo único que nos interesa ahora ¿qué faz? yo estoy seguro que yo sálvame de hecho es save me pero vamos me refiero que ha de haber sido un grito muy fuerte Adón sálvame en el 30 y los que realmente nos arrepentimos de corazón gritamos igual que Adón sálvame ahora las revistas Cosmos sólo presentan apariencia pero no quieren mostrar sus debilidades de estas personalidades y menos van a publicar que están pidiendo ayuda ¿por qué? porque la gente es orgullosa ahora yo aprendí esto anótenlo ¿qué faz prefirió tragar orgullo antes que agua? lo repito ¿qué faz? prefirió tragar orgullo antes que agua y ciertamente vemos como él prefirió decir no yo necesito que él me salve que Yahshua Hamashiach me salve pero él no quería tragar agua eso decía entonces mientras tu situación el problema que tienes ahora no te produzca un dolor fuerte no podrás recibir consuelo hablemos de medicina la mayoría de la gente no va al médico por algo leve no generalmente llegan ya complicados una presión demasiado alta un dolor en cualquier parte del cuerpo demasiado fuerte no llegan por algo pequeño entonces repito esto para los que no se han arrepentido mientras tu situación tu pecado no te produzca un dolor fuerte no podrás ser consolado no vas a recibir consuelo porque no hay arrepentimiento no hay liberación no hay libertad no hay nada ahora todos acá tuvimos que tener un dolor muy fuerte me refiero en el alma para recurrir a Yahshua Hamashiach y decirle así ayúdame ayúdame por favor ayúdame Yahshua Hamashiach no puedo más ayúdame y yo sé que ahora en este preciso instante bendito Yahshua Hamashiach el Raja Kodesh está actuando porque él es bueno y muchos cuando después vean este video o escuchen el audio el Raja Kodesh seguir actuando porque él es eterno y entonces ayúdame ayúdame hoy me habló un Ah un precioso Ah del Distrito Federal que tengo años de no verlo ya lo invité de parte de todos para Pesach y ese Ah se ha mantenido en Kedusha en Santidad él se congrega con nosotros a través de Internet y él me decía hoy Roe yo grité algún día sálvame sálvame le digo entonces conéctate hoy porque voy a ministrar sobre eso y él tenía su vida hecha pedazos pero ahorita su vida está restaurada en Yahshua Hamashiach es que nosotros nosotros mira a ver tengamos un poquito de raje por los demás de compasión por los demás nosotros ya tenemos Shalom pero hay mucha gente que viene atormentadísima por demonios ¿quién crees que le jala la oreja para que vea pornografía? ¿a quién crees que lo lleva la pornografía? un demonio de eso vamos a hablar después o para que adultere o fornige o se masturbe o haga tracalerías o no diezme o no ofrende o se vuelva un hipócrita mienta ¿quién crees? un demonio es un demonio claro que sí no, no estoy diciendo algo fuera de lugar es un demonio pero miren todas las ministraciones sirven para bien bendito Yahshua Hamashiach el día miércoles que yo ministré que hay personas que no diezman diciéndose mesiánicos del miércoles hacia hoy en la mañana recibí muchas llamadas Roe le pido perdón a Yahweh y le pido perdón a usted y yo no he diezmado ¿qué hago? diezma diezma compra discos cópialos de las páginas y repártelos mándase tarjetas y repártela a la gente ah y recuerda le decía yo tiene que ser el diezmo más la quinta parte porque si tú das el diezmo nada más atrasado sigue siendo ladrón tienes que dar la quinta parte eso dice la Tanakh eso dice la Tanakh y entonces es bueno eso porque muchos pensaban que ya iban bien llevados casi por el viento y dicen ya voy bien voy en santidad y no están en una tormenta están en un torbellino ahora en medio de la tormenta de tu vida o de mi vida cuando tuvimos problemas regulaciones o enfermedades nosotros clamamos al Eterno que nos ayudara y solamente Yahshua nos pudo sacar de ello él nos sacó del problema hay quienes no están en una cárcel física pero es una cárcel espiritual ahora de hecho muchos son más libres en la cárcel de los que hicieron ya Teshuvá que los muchos que están afuera tienen que tomar muchas drogas de todo tipo o tienen que darte sus toques de marihuana o de cocaína para mantenerse tranquilos y demás pero no ya vimos que eso no es así ellos están en una cárcel espiritual no hay barrotes pero hay demonios alrededor de ellos y esa es una cárcel muy muy fea ahora mientras ellos sigan en la cárcel de su orgullo y no reconozcan que necesitan ayuda van a seguir presos van a seguir estando presos bueno con nuestro Elohim Yahweh es su nombre no se negocia nada su Torah no es un contrato que haya que revisarlo para ver qué cláusulas sí y qué cláusulas no convienen toda la Torah es perfecta eso dice el Salmo 119 el Salmo 119 también entonces mucha gente en esta semana me hablaron de varias partes de Estados Unidos y me dijeron Roy ya nos estamos conectando con ustedes porque fuimos a una quejila mesiánica acá y allá y acá y allá se permite todo tipo de cosas mujeres con pantalón no a la circuncisión y entonces nosotros nos pusimos a pensar que estamos haciendo acá estamos pecando estamos poniendo a la vaca 2 entonces para todos esos pastorcillos de pacotilla o sea que no entienden nada se deberían de hacer un lado antes de que el Eterno los aplaste porque ellos piensan vuelvo a repetir que la Torah es un contrato donde se puede revisar qué cláusulas sí y cuáles cláusulas no convienen no todo conviene todo todo conviene aleluya entonces es su Torah es su ley y se acabó conviene para salvación eso conviene ahora la gente está presa por dos cosas anótenlo por favor por su pecado y segundo por su obstinación su necedad entonces mientras la gente no reconozca está en pecado y siga obstinada siga necia no podrá haber libertad bendito es el abacado entonces qué bueno que tú tuviste un auténtico teshuva cómo se puede saber si una persona si hizo un auténtico arrepentimiento recuerden que hay un audio veis características de un salvo y hablamos de sedek la justicia la sadaká entonces los frutos del Raja Kodesh y dice Yahshua Mashiach los frutos los van a reconocer los conoceréis de cuáles frutos está hablando de los de Raja Kodesh no está hablando de otros frutos está hablando que tenemos que tener paciencia macedumbre amor benignidad etc ahora las personas que se creen autosuficientes ellos piensan que se pueden levantar a sí mismos pero eso es orgullo entonces tienen presa su alma la gran mayoría de la humanidad está en ese problema vamos por favor a primera de Yohanan vamos para llamados aquí por favor primera de Yohanan uno de Yohanan uno nueve esto ya lo hemos leído ya lo hemos estudiado bendito es el Abacadosh bendito es Yahweh ahora lo más hermoso es ver almas transformadas para que le levantó el Eterno cuál fue el propósito del Eterno de levantar esta Keila que la gente venga de las tinieblas a la luz de Yahshua cambian su manera de pensar es un arrepentimiento genuino no es una salvación barata la que se ofrece acá la gente se salva y lógico bueno repito vemos las almas las vidas transformadas se fueron los espíritus de lujuria se fueron los espíritus de fornicación se fueron los espíritus que te ministraban que fueras un ladrón pero si todavía hay ese pecado o esos pecados entonces no has hecho un auténtico arrepentimiento aunque tengas kippah sitzip mitpahat tu pala larga vengas y comas pan y tomes vino en Shabbat no eres salvo pero cuando la persona se arrepintió genuinamente y ya no sigue haciéndolo anterior porque dice la Tanakh que el que es nacido de nuevo no practica que el pecado el que practica deporte lo está haciendo frecuentemente el que practica el pecado lo está haciendo frecuentemente entonces aquí se te ha ministrado santidad a Jó de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a ver todos amen ahora muchos dirán pero a estas alturas todavía nos ministra usted de esto si todavía todavía porque yo sé que hay hay gente santa para los novecitos pero hay gente que todavía no logra salir de esa tormenta de esa tormenta no lo ha logrado todavía yo lo sé aquí y allá también Yashua Hamashi dice que hay tres ois isaña ahora recuerden el tema de la salvación dice Yashua Hamashi en Lucas 13 porque muchos procurarán entrar y no podrán entonces el que está intentando luchando porque muchos procurarán dice Yashua están procurando ¿quiénes son los que procuran? ¿los que están en bailes mundanos? ¿en discoteques del diablo? no los que están en una congregación mesiánica en este caso están procurando vienen a Shabbat comen kosher etcétera etcétera están procurando pues muchos así no van a entrar entonces hoy es un buen día de Shabbat Dios los Codes Aleluya y en una fiesta como esta pero lógico en Yom Terua sonará el Shofar y Yashua vendrá por sus escogidos después de la tribulación ahora si tú todavía te crees autosuficiente no yo puedo no ya para qué voy a pasar con el Roe yo puedo yo puedo solo bueno no se trata de que apenemos a nadie aquí pero vamos a hacer aquí y allá todos un verdadero arrepentimiento cambiar totalmente no siendo los mismos mira hace tiempo te decía yo daba yo pláticas en alcohólicos anónimos bueno eso no sirve para nada si el alcohólico no reconoce que es alcohólico no puede ser sanado lo mismo es para el drogadicto si el drogadicto no reconoce que es drogadicto no puede ser sanado si el temeroso el que tiene miedo el que tiene pavor no reconoce que es temeroso que tiene miedo no va a ser sanado entonces analízate que no reconoces y sea honesto honesta que no reconoces ese es el problema ese es el problema la gente mira en el consultorio se ven muchas cosas ¿cuántas copas toma usted a la semana? bueno no en la semana no tomo simplemente tomo los fines de semana entonces ¿cuántas copas toma usted el fin de semana? y empieza la risita burlona bueno un cartón de cerveza o una botella de alcohol ¿es usted alcohólico? no doctor yo no soy alcohólico me está usted ofendiendo casi no no yo no soy alcohólico yo no tomo todos los días pero él es alcohólico él es alcohólico aunque no lo reconozca bueno ok tú no eres alcohólico tú no eres drogadicto pero a lo mejor tienes temor y tienes un miedo terrible ¿recuerdas el caso de Kefas? él tenía miedo y reconoció que tenía miedo y le dijo Adon ¡sálvame! gritó entonces con lo que se ve venir hay mucho miedo la gran tribulación hay mucho miedo entonces si no se reconoce que se tiene miedo el eterno no puede ayudarnos no puede ayudarnos a ver ve el punto número uno de tus apuntes vamos para allá anterior Elohim ayuda a ver leanlo todos juntos ahí está la solución entonces Kefas no se podía ayudar a sí mismo Elohim ayuda a aquellos que reconocen que no se pueden ayudar a sí mismos o Kefas dijo no, no déjame señor yo Adon aquí yo camino sobre las aguas no se está hundiendo la gente se está hundiendo en droga en alcohol en pornografía en pecados homosexuales en mil cosas pero no pide ayuda no pide ayuda o buscan la ayuda amados ají con brujos hechiceros etcétera 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 hace poco me trajeron una persona que estaba enferma o está enferma y entonces en silla de ruedas y no prácticamente no hablaba no se movía etcétera empecé a hacer oración por Ragen para que el hermano lo libertara cuando salió de la oficina ya salió con otros en blanco y ya se podía erguir en la silla de ruedas y yo les dije síganlo trayendo acá no lo vayan a llevar con brujos pero desgraciadamente lo llevaron de inmediatamente con un brujo entonces mientras no se reconozca que solamente Joshua nos puede ayudar es imposible que nos ayude él no va a ayudar así ahora si tú ayudas a otros entonces el eterno te ayuda entonces cuando bendecimos a mucha gente bendecimos a mucha gente tú bendices a mucha gente a los hermanos en primer lugar bendice a los hermanos ayúdales de una u otra manera bendícelos es hermoso bendecir a los hermanos y es hermoso bendecir a la gente entonces el eterno te va a ayudar en los momentos difíciles ahora la gente se auto justifica diciendo mira esta es la frase que más he oído de la gente bueno doctor no soy tan malo no soy un santo pero no soy tan malo hasta la misma frase es una frase muy tonta no soy tan malo pero si es malo para él que es tan malo ya ser un asesino despiadado etc pero para él mirar a mujeres o el adulterio tener dos o tres mujeres y que su esposa sufra para él no es tan malo pero la mayoría de la gente vive así los condones los preservativos se venden por billones al día el eterno va a juzgar este planeta también por ello ya lo ministra en los temas guardador del pacto entonces si tú piensas como los goyim bueno yo vengo a la kegila diezmo ofrendo danzo etc coopero con la kegila las paenas etc el trabajo no soy tan malo si piensas así pero tienes pecados estás igual que ellos que los goyim que los ciengólatras ahora cada quien cierre su tanag por favor cierre su tanag cada quien hoy va a analizar cuál es el punto débil por así decirlo recuerda que Kefas prefirió tragar orgullo es una frase antes que tragar agua entonces perdóname lo que te voy a decir así hablo porque te amo o no te amo o no los amo trágate tu orgullo como yo me lo tragué para los que todavía no se han arrepentido y no sigas tragando más agua de pecado más maldición sobre tu vida ya no entonces todos ahí sentaditos por favor amados aquí el eterno conoce mi corazón bendito es Yahweh y él sabe que amo mucho este rebaño y allá también los amados aquí las amadas ovejitas de Yahweh por eso se les ministra así bueno ahí mismo tú analiza qué es lo que te falla qué es lo que te falla o cuál es el pecado más bien cuál es tu pecado en qué estás fallando recuerda la bendita Torah recuerda que no es un contrato para revisar las cláusulas aquí dice Yahweh ser santos K2 porque yo soy K2 eso dice Yahweh entonces ahí mismo cierren tantito sus ojos pero no se duerman bien atentos cierren sus ojos aquí y allá no es un ritual religioso es para que no se distraigan cada quien sabe en qué está fallando mientes robas dinero tomas lo que no es tuyo y así te va a decir el eterno en qué estás fallando a ti varón te gana la vida en la calle si ves mujeres con deseo y las codicias dice Yahshua Hamashiach que ya cometiste adulterio es como si te hubieras acostado por esa mujer ve qué es lo que te está estorbando y recuerda Yahshua Elohim que es un hombre ayuda a los que reconocen que no se pueden ayudar a sí mismos tu lengua la cuidas o hablas de más y difamas y sigues con la shonjara desde hace muchos años el diezmo la ofrenda ayudar a la kihila bendecir a los pobres a la viuda al huérfano al ministerioso seamos honestos abramos nuestro corazón hoy este Shabbat no dejes pasarlo faltan dos meses catorce días para Pesach como está nuestro corazón tú sabes Yahweh te va a ayudar hoy mismo te va a ayudar sálvame sálvame dile como como Kephas le dijo a Yahshua recuerda que Kephas no quería que Yahshua le probara su divinidad Kephas sabía que era divino Kephas quería que lo salvara eso es todo eso es todo cuál es el problema cuál es el pecado y eso quítalo ya se acabó y entonces tendrás frutos dignos de arrepentimiento y eso es aprender a vivir vas a vivir contento con gozo con shalom a pesar de los problemas y entonces el Eterno te ayudará nos ayudará hoy y cuando vengan los tiempos difíciles en la gran tribulación pero quita eso ya hoy se acabó hoy se acabó la mentira hoy se acabó y dentro de poco voy a hablar algo ahora se abran sus ojitos abran sus ojos por favor abran sus ojos abran sus ojitos dentro de poco voy a hablar algo muy delicado nunca pero nunca participes en la división de una Kejilá Kadosh nunca hagas eso jamás se te ocurra hacer eso ni allá ni acá nunca dentro de poco voy a hablar qué tan delicado es meterse con eso jamás se te vaya a ocurrir tratar de dividir una Kejilá Kadosh jamás eso yo lo sé desde hace tiempo por eso cuando la gente ha tratado de causar aquí problemas o allá en varios países digo Abba no saben en lo que se metieron jamás se te ocurra eso aleluya sino bendecir una Kejilá Kadosh aleluya ahora vamos a ponernos de pie bendito es el Abba Kadosh el grupo de Jalel puede ir pasando aleluya ahora vamos a hacer una oración de fe recuerda que a mí me gustan mucho las oraciones de fe no sé si a ti te gustan las oraciones de fe es que lo que se dice lo que se pronuncia con la boca se cumple en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach amen Abba Kadosh me ha quedado bastante clara la administración yo no quiero dejar pasar esta oportunidad Abba sálvame yo quiero salir de esta tormenta Abba yo no quiero tragar agua me tragaré mi orgullo y dice tu palabra que tú ayudaste a Kefas porque se humilló Abba yo no vivo en cosmos no quiero vivir en cosmos tú conoces mis debilidades mis pecados mis torpezas mis transgresiones a la Torah sálvame Abba Kadosh el día de hoy hago un arrepentimiento genuino y entonces aprenderé a vivir según tu Torah en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach amen ve amen aleluya bendito es Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach pibe Yahshua Hamashiach pibe Yahshua Hamashiach pibe alelu 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 le galel al eterno Amishua Hamashiach Amishua Hamashiach Amishua Hamashiach Gracias por ver el video.